Copa Sur Finanzas 2023. Fecha 11. Partido Rosario Central vs Argentinos Juniors. A los 35 minutos del segundo tiempo un jugador de blanco cae al borde del área penal adversaria tras una disputa por el balón con un rival. El árbitro con cercanía y buen ángulo interpreta correctamente que no existe falta, describiendo que es el delantero quien deja su pierna por detrás generando un contacto que no configura una acción merecedora de falta. El equipo va en su chequeo con distintos ángulos y velocidades y en uso de las consideraciones. Detecta que el defensa con su pierna izquierda no hace contacto con el delantero pero sí con la derecha, interpretando al igual que el árbitro que el toque es generado por el delantero y que el mismo se produce fuera de los límites del área penal. Acto seguido, audios y videos. VAR. Atención, posible penal. No tengo falta. Ok, la voy a chequear. No reanudes, no reanudes. Mirala tranquila. Ok. No, cuando el balón pasa, tengo como que deja el pie del delantero. Tenemos el programa. Ok, él dice que el delantero es el que va por encima del cuerpo. Fíjate de atrás del arco. Bien. La de atrás del arco. No, otra. Esta me sirve. Fíjate quién toca el balón. Eso. El balón del defensor no lo toca, ¿sí? Y él dice que el delantero deja el pie y se tira encima del defensor, ¿sí? Dame un segundito más. ¿Qué es lo que viste vos, Nani, vos me decís? Cuando adelanta la pelota, tengo el defensor en el piso y como que él deja ahí el pie. Eso es lo que yo veo. Está chequeando, sí. Fíjate que estira el pie. Ahí está. Correcto. Nani, dame un segundito más. Dame la otra ángulo. Fíjate que estira el pie primero. Estira el pie para producir el contacto. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. ¿Coincidís conmigo? Nani, Nani. ¿Y qué tienes? Nani, es como vos la relatás. ¿Sí? Pero dame un segundo. A ver, frename en el punto de contacto igual y dame 16.50. Porque le pega con el muro derecho, ¿ok? Uno más. Dame 16.50. Ok. Le pega con el muro derecho, ¿sí? Sí. Afuera. Inclusive la infracción, si es que hay, la infracción es afuera porque con el pie izquierdo no toca. Exacto. Nani, podés reanudar.